Dos vueltas de recuerdo que tienen que entrar por la derecha de la bandera azul y salir por la derecha de la bandera azul, vamos, todos buscando lo que es esta tercera etapa del segundo. Acá también presenciando la prueba, un gran amigo de Esquel. El Carlos Laroche que vino a visitar también estas zonas, saludando, viendo este evento. Poniendo los cronómetros en cero. ¿Vamos a todos preparados? ¡Vamos! 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 Los dos primeros, los cuatro primeros, atletas, buscando la bandera celeste, pasan a la derecha de la misma para no cometer una infracción, está ingresando al agua a los primeros metros, está buscando abracear. ¡Vamos los atletas, vamos los más chiquitos! Estamos 15, 16 años buscando ya la boya, nos ha corrido un poquitito la boya. Ya llegando el primer atleta, ya rodeándola por el lado izquierdo, como está establecido. Ya haciendo el primer retome, los tres punteros, ya la han bobeado. Estos chicos, estos jóvenes, están demostrando el espíritu competitivo, el espíritu de esfuerzo, el grado de entrenamiento que tienen, palo a palo, fíjense que están buscando un recogido lo más corto posible, que no sean derivados hacia la zona sur de Mordeplata, buscando la bandera celeste. ¡Adiós! 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 Algunos aprovechando también la ola, para picarla. ¡Adiós! 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 ¡Estás perdido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aléós! ¡Cállamos! ¡Adiós! 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 El primero sacando ya el área de transición. La bandera tiene que dar a la derecha de uno. ¡Venís! ¡Van allá! ¡Van! 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 Vamos Dani, ahí va. Buscando ya el área de transición. Y en la última parte el festivo, las últimas dos vueltas. ¡Van! 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 Juntimos mil metros para ellos. ¡Van! 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 ¡Acomodate! ¡Acomodate! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Acomodate! ¡Acomodate! Haciendo sus primeras experiencias. Daniel, acá, fiesta de Santa Clara, atleta impresionante, pero bueno. Con estas experiencias. Sin competencia, el atleta no puede vivenciar. ¡Vamos, Dani! 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 ¡ Un aplauso, dos, un aplauso acá, primero y segundo, tiempo por favor, 10, 28, 10, 29, cabeza a cabeza, en la jerga del tos. ¡Dale, Agustín! Ahí viene el tercero, Leandro. ¡Dale, Agustín, dale! ¡Dale, Agustín, dale! ¡Dale, Agustín, dale! Vamos, parlo, parlo acá, vamos, vamos alentando. Tiempo acá para el tablero cuarto. Acá de Santa Clara del Mar, como dije, primeras experiencias, brillantes, para él, fuerte el aplauso, el aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya se van preparando los máster, masores de 39 años, cuarta tarta de este segundo. Quiero agradecer de nuevo a la asociación marcatense de Calla, con el apoyo de su presidente, Daniel Vincroche. Vamos, recién, vamos, recién, vamos, muy bien, con el aplauso. Nos está dando el apoyo sanitario, fundamental también para este tipo de eventos, en que cualquier problema que tenga el atleta puede hacer evacuado rápidamente. Gracias, Daniel Vincroche. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.